Bueno Gente, hay gente Un momento Hijo puta A ver que más ¿Nadie más? Estupendo amigos En verdad tengo a Ashley aquí de... A por ella, chicas Ella la... Que ha causado todos los males de este universo Coño Perra Vigo usando la TMP Pues... Espera, ¿estoy escuchando más o...? Sí, sí Madre mía Festival Festival de motosierre y stream No, 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 no Oye, esto ha sido... Ha sido ignorado a Ashley, eh Ese sombrero de paja Es la última moda aquí en el cementerio ¿Sabéis que este cementerio se mueve por modas? ¿Eso es blanco? Es blanco Es como yo cuando sea... Cuando me vaya a casar Oye, blanco, pero no lleva nada Me vestiré de blanco, aunque sea muy... Jejeje Voy a recargar todo Que ya sabéis como va esto de no recargar Suele acabar en muerte Suele acabar en lágrimas Como todo lo que hago ¿Por qué? Han quitado el carromato Han quitado el carromato, güey Estamos en la iglesia, Ashley Esto es un canal cristiano ¡Hola! Vamos a llamar su atención de manera... Puto ¿Cómo que muere, puto? Como saben Es que esto está así como empinado ¡Ah! ¡Que me quema! Eh... ¡Holi! Hay mucha gente por aquí, ¿no? Que os den por culo ¿Qué hacen unos chicos como vosotros en un sitio como este? ¡Ey! ¡Muere! ¡Muere! ¡Sucia! ¿Este se es listo? Me habéis dicho también que... Ojo, cuidado con... Con la parte de Luisera De los dos caminos y todo eso Voy a guardar antes por si acaso pasa algo Porque... ¡Hostia! Ese sitio Los dos caminos ya se suele hacer largo No me quiero imaginar en este mod En este mod Suele ser un sitio ya unrevesado Pero en este mod Tiene que ser como... No me lo quiero ni imaginar Oye, esa canción la puedo poner, creo No creo que Mr. Jaguar me diga nada, ¿no? Perdió su vida en el LOL Ya no pasa de bronce O sea, es difícil no pasar de bronce Y mira que yo no juego el hit... El este... ¡Ay, su puta madre! ¡Oh! No juego el LOL Nunca he jugado el LOL No me... No me llama la atención ¡Muere, puto! ¡Hijo de puta! ¡Que te follen! ¡Que roso! ¡Que roso! Nunca he jugado el LOL Aunque sí que he tenido amigos Que han estado muy, muy viciados O sea... O sea, pero mucho, ¿vale? ¡Mucho! ¡Ándale, puto! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Mentira, ya no se me levanta Pues... Pero un vicio, pero vicio De decir, tío, hoy no voy a la universidad No me apetece ¿Qué haces? ¿Jugar al LOL? Por eso digo que esa canción No me parece tan descabellada Perdió su vida en la LOL Putos Yo es que era más del Heroes Y ya cuando jugaba el Heroes Ya había acabado Eh... La universidad Así que... No me afecto Pues yo ahora seré Yo ahora seré el buen héroe Welcome ¡Ey! ¿Qué es eso? Welcome Un... Un maldito guarro, puerco, cerdo Asqueroso Putrefacto ¿Viene? Sí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A por ella! ¡A por ella, campeón! ¡A por ella! ¿Qué quieres aquí? Mira, vienen los aldeanos Hostia, pues menos mal, ¿eh? Que estás, Lee, así, modo... ¡Tira para allá, guarro! Que haya... Puerco Sí me gusta Que creo que ha sido una buena decisión ¡Míralo! ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Pero esto qué es? Vamos, recargamos ¡No, no, 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 no! Ya, esto... Esto ya es de risa, tío Esto es que es de risa, loco ¿Qué me estás contando? ¡Asily, ven! Estúpida Muere, muere, Asily, muere ¿Lo maté? ¿Lo maté a todos? ¿Soy el matador? ¿Eso es mi nuevo nombre? ¡Ale! Está que cabeza más dura, ¿no? El violador es... ¿Habéis escuchado esa canción? ¿Habéis escuchado esa canción? Seguro que sí Es del movimiento este feminista Que tanto gusta en este canal El violador eres tú El violador... Dios, no puedo parar de escucharla estos días Es que tiene un buen ritmo El violador eres tú ¡Asily, ¿sabes qué? La violadora eres tú ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Qué feos son cabrones! ¡Qué feos son cabrones! ¡Ah, sí! Fuego sensual El violador eres tú ¡Tiquitín, tiquitín! Mueve el cuerpo ¡Asily! ¡Ay! ¡Toma, tonto! ¡Toma! ¡Oh! ¡Toma, tontín! ¡Ey! ¿Dónde estás? ¡Toma, tonto! Esto es para ti Bueno, aquí cuidado ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojito! Vale, este es normal Este es normal ¡Toma! ¡Joder! ¡Puta cabeza, tío! ¿Qué tiene? O sea... ¿En serio? Bueno, amigos Este mod, posiblemente Ya, me disculpo Dure mucho Mucho, ¿vale? O sea... Os vais a casar Vais a tener hijos Vais a divorciaros En fin Ya sabéis, ¿no? Cómo va la cosa Porque este mod Es más denso que... ¡Hostia! Más denso que... El Ganges Tío O tía O tú Veis, si decís chua Mueren antes Es un hecho Está científicamente comprobado ¡Qué trampa Ni qué trampo! Aquí estoy para lo que quiera No les tengo miedo, putos Aquí estoy para lo que quiera No les tengo miedo, putos Señorita ¿Está usted diciendo Lo que creo que dice? No les tengo miedo, putos Puto Qué verga Qué verga ¿Cómo era? Vete a la chingada Jeje Hay un garrador ¡No! No, 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 no Perra Ese sale por detrás O es mi imaginación ¡Vig! Estás borracho de nuevo Estás borracho, drogado Y... ¡Holi! Le he dicho que no quiero una enciclopedia, señor Oh, vaya ¿Murió? ¡Oy, oy, oy! What the fuck ¡Ey! Esto es metálico No me gustan los metálicos ¡Aaah! ¡Miau! Mi caza miau Y la tuya guau ¡Tiqui tic! ¡Uy, uy, 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 uy! He gastado demasiado en amor últimamente Puto Me he dado el culo Ha sido como... A ver, he desperdiciado esa bala ¡Uh! ¡Guerro! ¡Muere! 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 ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Cómo corré ese? Voy a morir ¡Muero! 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 ¡Muérome! Y no he guardado ¡Y qué bien! ¡Tío! ¡Qué guarro! ¡Qué guarro eres, tío! Es que va... De repente coge el turbo ¡Chututututu! Y te revienta No te jode Desde aquí otra vez ¿Qué hago en mi puta vida? Oye Es que es muy guarro ¿Pero qué hace esa? ¿Por qué va tan rápido? Ojalá no hubieras nacido Vale, encima la fallo Porque hay una pared ahí Un techo, un algo Un coño así Que... Vaya mierda, tío En serio Mira, ahí se me da encima ¡Uf! 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 ¡Cómo estamos hoy, eh! ¡A ver! ¡Ven por culo! ¡Uf! ¡Cómo estamos hoy, eh! ¿Tú qué haces? El puto agarrador metálico De los huevos, eh ¡Qué asco! No sé si solo por ser él ¡Hala! ¡Mamasita! ¡No, por culo! ¡Mira este! ¡El listo! ¡Coño ya! ¡Venga! ¡Puto puerco, eh! ¡Pero qué guarro! ¿Cómo puede ser tan guarro? A ver Un tío como tú Un agarrador como tú, tío Un tío como tú Que tenga que hacer esas trequiñuelas Para matarme, claro Cuando te enganchas Te enganchas Me he enganchado Te engancha Me he enganchado ¡No sé! ¡Chua! Cristian No es conmigo, eh ¡Hostia puta! Vale, ya, eh Y que no se muere Pues nada, tío Pues nada Estupendo Esto es estupendo No, 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 no Vale, sí Es un chico Un chico atractivo ¿Cómo que a la mierda? ¡A la mierda, joder! Vale Muere de placer Sí Eso lo contó alguna vez Creo ¡Mierda! Hostia, eso me lo dijo No sé si lo he dicho alguna vez Aquí Un profesor que tenía de tecnología Estamos haciendo una página web Bueno, sí Una página web Ah, sí Que eso fue cuando Cuando Descubrí YouTube Bueno, ya lo conocía Pero no tanto Y Estamos hablando de hacer una página web Y nos estaba comentando el profesor Que no era Que no Una página en negro O sea Una página con el fondo en negro No era una opción Dice No la recomiendo Y nosotros pues Vale Pues vale Pues vale Pues vale Usted es el profesor Tendremos que hacerle caso Dice Miren las páginas de Por ejemplo YouTube Que está triunfando Está despegando Decía Creo que se equivocaba Por el puto Que está en blanco La interfaz y todo eso Es en blanco Y está triunfando Puto, 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 puto Vale Y Hicimos una página web Bueno, varias Y luego hicimos también ¿Qué hicimos? Una especie de Típico recorrido De estos Con una bolita Que tienes que hacer un puente Y luego la bolita Al llegar a un sitio Se activa un imán Y En fin Tiene que hacer un recorrido Y llegar al final Pues yo me acuerdo De sus palabras Bueno, no era No era mi trabajo Aunque tampoco era la gran cosa Mi trabajo Pero un compañero la entregó Y era una mierda Vale, el trabajo era horrible Estaba Es que no 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 estaba bien hecho Dijo A ver, a ver Lo miró Ni lo probó, vale Ni siquiera lo probó Dijo Esto es una mierda Una mierda Y bueno Eso es Estúpido No le he dado Que era una mierda Amigos Que queréis que os diga Pero siempre me acordaré De esa expresión Una mierda Hostia puta Necesito una planta verde Me la das Aléjate Sensual Muy sensual Con toda esa pus Debería Debería traerte Exacto Debería traerte Y que seas Un Un maldito Muñeco Wait Espera, espera, espera Uf, uf Déjame Tú Delante Es muy valiente Es una chica empoderada Oh Eres una chica muy fuerte Y valiente Y independiente Así que tú Delante Yo te sigo Mami Uy, 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 uy El violador Eres tú El violador Eres tú Dios Es tremenda Esa canción Es El nuevo hit Del invierno El violador Eres tú El violador Eres tú Tiqui, tiqui, tiqui Pero algo bueno Que han hecho los feministas Últimamente No, no vamos a negárselo El violador Eres tú Yo no voy a subirlo Sabéis, ¿no? A ver Ashley, deberías Subir tú Una mujer tan valiente Y sexy Debería ser Elegida A ver, a ver, a ver A ver, a ver Puto Ahora van a bajar Todos los motos y arris ¿Veis? No mentía Bueno, este es de los ¿Vale? O sea Necesitan tres disparos Parece ser Pero bueno, ahí está ¡Ey! Ojo, un tocado Como me salga uno por detrás Me enfado De verdad, ¿eh? Estoy confiando En este mod Ciegamente No debería, la verdad Vale Estoy confiando demasiado Soy demasiado confiado Pero bueno Vale ¿Qué me das? Momento El violador eres tú El violador eres tú Vale Disparo por si hay alguien ¿Vale? Por si alguien empieza Estás disponiendo Porque sí Que me hace Me sigue haciendo gracia De verdad Me hace mucha gracia La gente que Que se piensa Que esto es el juego normal Y que se enfada Y dice Es que te matan mucho Eso en una parte En la que la muerte Es irremediable Hay partes que Hay partes ¿Qué es esto? Lol Hay partes Hablo bajito Para Oh, bonero Es como besar a mi perro Estás comparando al bonero Con un perro Eso no se hace Lo primero Guardado máximo extremo Sí Dios Capítulo 2 Uno Y jugado ¿Cuánto he jugado? ¿Cinco horas? ¿Cinco horas y media Llevo jugadas? La hostia La hostia Tío Este mod es Buah No me han parecido Cinco Amigos Pero Si lo hice esto Buenero Eres tan sexy A ver ¿Qué tienes debajo De esa tónica? Bien hecho Estranjero ¿Has Fio tú? Pues Sí La verdad es que sí No Vi No seas malo Rubios Que hay gente Que me ha dicho Que solo ve YouTube Por mí Dios ¿Qué me estás contando? ¿En serio? La castigadora eres tú Tiki 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 La castigadora eres tú La castigo Big se ríe solo Él es feliz Vale Por ahora no me está Haciendo falta Más Más Capacidad Del bonito rifle Pero TPP ¿Puede ser? ¿Puede ser? Bienvenidos a la TPP Venga va Venga va Venga Muy bien Big Estás cayendo En las garras De la TMP A mí me sedujo El primer día Y esto tiene Uno de potencia Y este tiene 0,9 Pero es que La castigadora Eres tú Tiki 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 No sé qué hacer No sé qué hacer El planeta entero Se conmocionó Cuando vivía Ese es el desgraciado Ese que hace anuncios En Ecuador Y los hace Con el mismo ritmo Digo tío En serio Es un poco A ver La castigadora vale 10.000 Y la pistolita Normal vale 4.000 O sea Es que Difícil No sé qué hacer La castigadora Me puede salvar El ojete El ojete Pero no sé La voy a aguantar Total Aquí estás tú Espera no te vayas Soy más alto que tú Amigo O igual es que Eso pesa mucho No sé Bueno Ah espera Espera Un momento Un momento Un momento Bueno de igual El spray ese Ya lo gastaré Empezamos bien Con la música Oli Podemos ser amigos A ver Locura Si Locura máxima Me la suda 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 Puta No puedo Hola No Espera Espera Me mira Habéis fijado Cuando mira Un megawarri salvador Mira así para abajo Y es como Pequeño insecto Vas a morir Pues Muerta O muerto Lo que seas No quiero asumir Su geneta tampoco Solo diré que El garrador Eres tú Bueno no es un garrador Vale El garrador Eres tú He matado a uno Pues voy a check pointear Big no Por favor No empieces No hagas llorar al bebé Oh Ya me está tapando el micro En serio ¿Dónde está ese Y por qué viene? Miau En mi casa Miau Y la tuya Wow Tiquitiquit Amos No vengas a por mí Vale Que vienen dos Y ese vendrá por mí No Adiós No mentira No me mata A ver ¿Dónde está? Ah tío Es como Habrá cosas En la Espero que sí Que quería poner Ven Vente Así En serio Ven aquí Quería poner Esa canción En el En el Programa de edición Pero tiene copyright Solo ese Solo ese extracto Míralo 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 Miren dos Son dos Oh dios Y tiene copyright Ese trocito Así que Pues suerte Pero Un copyright de la hostia O sea Enseguida te lo pilla Y solo ese trocito Vale Igual que el de Tupi Continuer Ese trocito Ese fragmento Veníme por mí No sé quién viene También tiene copyright Joder Que asco Muerta Están durando más No sé si es Mi imaginación Oh Amigos Voy a guardar Vale No, no, no Sí, exacto Exacto He matado a mucha gente Voy a guardar Que es canchar De este maldito mazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!